Qué gusto tenerte por acá, que estás promocionando cosas nuevas, que sigues sacando música, que sigues trabajando arduamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta temporada en la que, pues bueno, ya se puede decir que estás más consolidado como un cantante solista? Muchas gracias, me da mucho gusto siempre estar aquí con ustedes, de verdad, gracias por tu casa, por el espacio, porque pues de verdad estoy muy feliz de poder presentar todo lo nuevo y me da gusto verte también, siente al tomo no tanto, porque siempre está aquí con la mente, pero... Ya le burro. La última vez que el vino le dijo, ¿por qué no sacas una canción de GPI? No, y luego, y luego, espérame, lo invito a comer, me deja apuntado, güey. Ah, es muy de esos. Nenta. Es muy de esos. Es que todo el mundo le dice que sí, pero no le dice cuándo. Y luego, y luego me anda de tóxica, así como... Acá está hablando, una disculpa, perdóname. No, 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 no. Perdóname. Ah, 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 sí los invitas, güey. Sí, ¿eh? Entonces... Oye, una vez comieron aquí dos cuadras y me invitaron. Te digo algo, de hecho, el día de hoy estamos tratando en nuestro tema, el día de hoy los pocos tóxicos, sí. La toxicidad, llegué con todo. Llegaste con todo y parte de la toxicidad, pues bueno, también hay amigos tóxicos. ¿También, güey, no? Andas con el pollo y conmigo, ¿no? Oye, pero fíjate, el lado equivocado habla precisamente de un amor que no, no precisamente el amor tóxico, aborda dos temas en el mismo tema. Uno que es la toxicidad, que a veces no nos damos cuenta que estamos involucrados en una relación tóxica y por lo mejor a veces es separarse, pero no se da cuenta uno, ¿no? Cuando te separas, viene el dolor, que es de lo que habla la persona. Ok, la canción del lado equivocado. Es porque todos hemos estado en algún momento en el lado y en el lugar equivocado. Y el problema no es ese, el problema es salir del lado equivocado. Como el que nos habló ahorita. Exactamente, porque cuando ya sales y ya vuelves, ay, ¿cómo pude estar ahí? ¿Cómo aguanté tanto tiempo? Pero mientras. 12 años. Pero mientras. Exactamente. Tenemos un amigo que le acaba de pasar, que ya lo bloquearon, ya están separando. Neta. Ando durmiendo del lado equivocado. Ya tienes tu nueva canción, Dene, la cual vas a poder dedicar. La voy a dedicar. Es del amor propio, pues. Siempre para poder amar a una persona. Música triste, por favor. Tienes que amarte tú mismo, porque si no te amas, no te respetas, ¿cómo vas a compartir algo bonito a esa otra persona? En resumen, en tres palabras, dile qué pasó. Haz de cuenta, mi querido José. Puso el cuerno. Ah, son cuatro. No, no, espérate. No, eso ya lo tomo tres veces, pero. No, eso ya estoy acostumbrado, eso ya no me molesta. Ay, qué mentira. A ver, ¿qué opinas tú, José? A ver, ¿qué opinas? Se tatuó mi nombre, José. Y... ¿De sorpresa? ¿Es en serio? A mí no me gustó. ¿De sorpresa le habló a la novia? ¿Pero por qué no te gustó? Sentí muy feo, José, verla así rayada. Ok. Y entonces ella lo tomó a mal. ¿Es en serio? Lo tomó a mal. ¿Es en serio? Él se enojó conmigo, que no la amaba y que no la valoraba y ya me bloqueó para todos lados. ¿Tú no tienes tatuajes? Yo sí, yo tengo su cara. ¿Y luego? Pero pues yo... Está más bonito. Pero pues es una cara, pues no, es un nombre con apellido. Sí, imagínate. Ay, por tanto. ¿Tú qué opinas de las relaciones, de las personas que se tatúan los nombres? Y luego ya se pelean. Yo, por ejemplo, me gusta cómo se miran los tatuajes. Hay personas a las que se les ven bien. Hay personas a las que se les ven bien. Hay otra gente que digo, ay, güey. ¿Ya ves, Paco? ¿Me explico? Exacto, sí. ¿Verdad? Parece que trae fentanyl. Es la neta. O se me tiene nomás porque trae chamarra, pero... Pero hay personas a las que se les ven bien los tatuajes. Y yo creo que hay muchas formas y cada quien expresa el amor de diferente manera, ¿verdad? Por ejemplo, puedes tatuar el nombre de tus hijos, que esto, que lo otro. Y está padre, se me hace bonito. Yo no tengo ningún tatuaje hasta este momento, pero pues... ¿Y te tatuarías el nombre de alguna...? Quisiera tatuarme Belinda aquí. Con el zapito. No, no, no. Pero quiero Beli. Beli, así. Y Beto. Por si acaso, de edad, que no funcionara. Y Beto. Ponerla acá. O con... Y al rato, la pepocu. La pepocu. La pepocu. O ponerme Bel... Co. Con. Ah. Sí, como que tienes opciones, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, si te pones Oscar Calderón, ¿ya valió? Ya no. Pues ya no te puedes poner nada. ¿Cómo lo hacemos? Pero saludos, mi amor. Te amo, te amo. ¿Qué harías tú? Bueno, si ya no le gustó, pues ya. Ahí muere. Y listo. Ahí muere, ¿verdad? Acabó. Lo que sigue. Aunque le duela. Lo que pasa es que no puedes estar en un lugar donde no estás feliz. Es verdad. Andas muy así, quién sabe cómo. No, no, no. ¿Estás haciendo terapia o qué estás haciendo? Estás haciendo terapia. He aprendido en base a los fregazos de la vida, más que nada, ¿verdad? En que, pues, todos cometemos errores, somos seres humanos y lo que tú quieras, pero nadie tiene por qué hacerte infeliz. O sea, ni un amigo, ni un familiar, ni un compañero de trabajo. Ni un colega de la radio. Ni un colega. Nadie. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque tan bonita que es la vida y tan corta. Entonces, mejor hay que disfrutar. Más corta. Si es corta, está peor. Y aparte hay reales problemas, ¿sabes? En la vida hay reales problemas y hay otros que terminan siendo una tontería, que es lo que estamos diciendo, ¿no?